Maraca 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 Chiquisaca Chiquisaca Lomba Chiquisaca Chiquisaca En el sonido, el sonido de Maracá Búta, 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 búta Búta, búta, búta Ríbe ruta, búta, tí camina De Maracu, tí zoná, tí 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 Máquí e fró, búma, ná la irá Máquí, mene, a veén, tí 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 Ráina, tí bailá, tí barín, mi Maracá Ándo Lande Sku Pancho, túrún 그러면 en Maracá Búta, búta, tí tí bears, una visita Póngir, che premárá, más o crime de Canita Muerta,acerá, memen, maraca Salme, que maraca, porque ¿Sí? Eje aquí para cá ¿Sí? A Puté nagaresó návansá Cí tí xús, cí tí xús Cí tí xús Cí tí xús Cí tí xús Cí tí tí xús ¡Eh, eh, eh, hua! Yo me ero a taquí en maraca mágico ¡Tacúnenos, turta, bamba, celebranos carnaval! ¡Chiqui saco, chiqui saco, chiqui saco, chiqui saco! ¡Tanquibonero!